Muy buenas a todos, sean bienvenidos, yo soy amigo Viri, estamos aquí en otro capítulo más de Genshin Impact y en este momento vamos a mostrar lo que es la historia de Mona, la vagabunda, la niña que necesita dinero la niña que sabe todo, que puede aparecer la magia de todos lados y puede saberlo de todos a través de las estrellas, nos va a enseñar su mecanismo, sus... perdón, perdón, estaba yendo por otro lado Nada, pues vamos a ver el capítulo de Mona, chicos, espero les guste, yo soy Viri y vamonos al capítulo, no, sin antes decirles, no se los olvide pasar allá abajito en los comentarios hay una encuestita que me están ayudando ustedes al contestarla para saber en qué horario y algunas cosas que les gustaría que mejoráramos en el canal o algunas secciones que les gustaría que agregáramos Yo soy Viri, no, sin antes decirles eso y nos vemos en el capítulo y hasta la próxima, vamonos al capítulo I almost fell asleep waiting As usual, my predictions are correct You, yes, you, come with me Um, are you some sort of dorthy-dorthy, but you're not really interested Pucha, mira nomás eso You're not from this world, are you? How do you know about that? Ok chicos, sean bienvenidos al capítulo y me agarró el prevenido yo grabando así como que WTF, que pecs, no me fijé en el mapa y activé la misión y no cansé de ver bien cómo aparecía Mona pero bueno, aquí tenemos la misión de Mona, vamos a empezarla y a ver hasta dónde nos lleva Mona, ¿vale? ¿Cómo? Porque soy un maestro de la verdad de astrología Si no hay otras preguntas, vamos a ir Si, para empezar, ¿quién quiere? Bien, voy a ejercitar un poco de paciencia y explicar No sé, me parece una niña, pero a la vez Mona me parece como que la quisieron hacer muy 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 femenina y muy muy madura Y no, la verdad es que su cuerpecito no le sienta Mono Magistus, pero considerando que es el más rudo de los nombres que no recuerdo, me permito a otros que me llame Mona Estoy en una misión de mi maestro para retirar una caja de monstato Fue parte de un acuerdo que hizo con un amigo hace 50 años, pero no es tan espra como era, así que ahora es todo para mí No estoy seguro de qué traer alguna caja de vuelta tiene que ver con nosotros ¿Por qué necesitamos que nos vayamos? Bueno, eso es porque yo siempre me gustaría También me gustaría llevar a la guardia de la caja Mi maestro y su amigo contendieron en las artes místicas todas sus vidas sin un victor claro Si yo triunfo aquí, entonces me mostraré a mí como ser superior a mi maestro ¿Cómo se sabe de eso? ¿Cómo? Porque soy maestro de la verdad de astrología Si no hay otras preguntas, vamos a ir ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que se sabe? Bien, voy a ejercitar un poco de paciencia y explicarlo Soy un astrología de Mona Magistus Pero, considerando que es el más rudo de no recordar nombres, me permito a otros que llamarme Mona Sí, estoy en una misión de mi maestro para retirar una caja de monstato Esa fue parte de un acuerdo que se hizo con un amigo hace 50 años Pero ella no es tan esprya como era, así que ahora es lo que me No estoy seguro de lo que tener una caja de la caja tiene que ver con nosotros ¿Por qué necesitamos que nos acompañe? No Eso es porque también me gustaría tomar a la guardia de la caja Mi maestro y su amigo contendieron en las artes místicas todas sus vidas sin un victor claro Si yo triunfo aquí, entonces me mostraré a mí como ser superior a mi maestro ¿De qué estás hablando? La principal cosa aquí es usar esta oportunidad para demostrar el poder y el estatus de la astrología Ahora, de mis predicciones, sé que mi amigo de mi maestro ha dejado a monstato Dejando a su sucesor como el guardián actual de esa caja Como yo, ese sucesor también debe ser uno que ha superado su profesor No debería ser tan preocupado Pero me preferiría asegurarme de mi victoria en este contest Y, por lo que te daría un poco de pensamiento, tú llegaste a la mente El conocimiento que me enviaste de mi maestro debe ser enviado en el turno Si yo traigo a mi maestro para conocerla, entonces la lead es ya mi, ¿no? Y tú eres el gran héroe de Monstat Es un gran héroe, mi igual en el estatus, así Ah, o sea, es un poquito increíble la tipa, la verdad, es un poquito increíble Venga, tú no tienes que ser mi discípulo, solo tienes que actuar la parte Ah, ya decía yo Hay algo en ti para ti también, deberías venir conmigo para obtener esa caja Once I meet that successor and have a chance to exchange knowledge with them I should be able to read your fate more accurately Then I will have answers for you Even regarding such distant and foggy matters as gods and kin Lo que no me gusta es que le enfocan demasiado el cuerpo a la tipa O sea, yo sé que quieren vender, sexualizar a la pobre Mona, pero también exageran Eh, es otro lugar, vale Vale Vale, así que Mona quería venir a hablar con este señor, ¿no? ¿Qué pensan? Repito y me insisto ¿Qué forma de sexualizar a la tipa, en serio? Esta es una cuestión de orgullo y un estado de mente Si un astrologista cree que sus artes pueden resolver todos los problemas Ellos serán perdidos por la historia Y sus divinaciones perderán el poder de guay Y no podrán piercer la luz del conocimiento antes de ellos Es una habilidad muy poderosa ¿Y tú no lo usas para ganar una vida? Qué malo Bueno, yo iba a ponerle 20,000 más como compensación Te cambio la cara como completo Interesada ¿Qué pasó con él al principio? ¿Qué pasó con él? Sí, por supuesto Pero todavía, el negocio del cliente ha tenido bastante difícil Hmm 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 Cállate loca, no estés diciéndolo Esa Paimon, de verdad Más que nada sentimental Sí, sí, sí Sí, tú no hiciste nada Nos dice la que no puede entrar y necesita el dinero A la madre, 253 No, déjame explicarlo Mi familia tiene tres minas de jade Y para asegurarse de que me pueda encontrar una buena esposa Mi madre tenía muchos accesorios de jade La carita de Paimon Que lindo, loco Es lo mejor que ha habido hasta ahorita de Paimon Ah, mira Ah, mira, interesante Hija de tu chucha suerte Exactamente Bueno, necesitas empezar a practicar ahora Si mi rival es tan inteligente como yo creo que ellos son Están descubriendo a ti en un ritmo Hmm, qué asco, tío ¿Por qué odio que hagan eso de ese tipo de cámara? Ah, mira Tienes que no hablas en días Estoy muy desculpado Me olvidé de que no tienes... Ah, no, eso no sucedió Lo olvidé Hmm Hmm Bueno, me siento de repente que tú realmente has contribuido a nuestra buena fortuna Digo, que gastamos este dinero en tratamiento de ti a una... Si nos viajamos al norte, nos llegamos a la ciudad de Wongshu Me escucho que la comida allí es realmente buena Así que vamos a probarla No necesito agradecerle Yo solo hago lo que debería hacer como un buen maestro ¿Quién dice que nos trató? ¿Es Paimon escucha cosas? Vamos a ir a la cara para la comida buena Ah, se le olvidó que les robaron en su cara Cuando hablas de comida, Paimon es la maestra Hmm Desde que es la comida de Mona, podemos comer lo que queramos, ¿verdad? Hmm Claro Soy un maestro más generoso, después de todo Pero solo si puedes terminarlo todo Lo gastar comida simplemente no lo hará ¿Para? ¿Para? ¿Qué querías comer? ¿Algo dice camarón? Quiero un bolón vegetaliano Quiero un tofu con huevas de cangreo Quiero un caldo de cerdo salado Ah, quiero la pibona Estas son las que usan de gran, suculenta Suculenta, enviado en patatas de frío Ellos tienen una textura increíble ¿No? Ah, vegetalía Es exactamente lo que dice en el label Abalonia creada de ingredientes vegetales Es solo tan bueno como la verdadera Esto es un favorito entre nuestros reguladores Bambú chutes, carne y ham Están cocidos juntos Creando un supo de riqueza Ok, solamente me están hablando de comida ¿Tienes una esponja en cada bolsa de riqueza que comien? Mmmmm Nunca obtienes suficiente Aunque el tofu no podría ser un ingrediente más ordinario Esto y Crab Roe son realmente un match made in heaven Es una de nuestras especialidades Es todo Ah, rayo, todo lo que pidió Paimon All of them We only have three No, two and a half people That's not how you count it Besides, Paimon hasn't even ordered yet Paimon no fea la puta lo que come Lo que come el Traveller Squirrelfish Juyu chili chicken And jewelry soup, please Sure And is there anything else you'd like to order, ma'am? I... I'd just like to ask How much do the current dishes cost in total? Um... Around 20.000 mora Then... Uh... I'll... I'll just have some vegetarian noodles, please Ay, mi vida Se te bronde un festín como reyes Paimon's been thinking about something since we started eating Is it? Because she actually doesn't have money Ah, ¿tú crees? I heard that I said I was treating How could I be rattled by something as mundane An astrologist's mind is set on studying the stars Being so easily disturbed by such banal matters would hamper my judgment Sp polarized in the dark Hey, how could I be buddies to the dead on the plane? How could I be friends You know how to go up in concludes the Premal públicos I found out there Of courseBoom A when were you And all the time How is本当 All the time And when you come It's just If you come To be Is it gratifying oneself using mora it is both a vulgar and dangerous so not eating the dishes we ordered is also part of an astrologist's pride pina doesn't get it but it feels kind of bad that only we got to feast oh yes we can do that just give us a minute you don't use mora to fill your desires so it's fine as long as you're not buying anything right let's go borrow the kitchen from the innkeeper vale vamos a hacerle una comida a la pobre porque no ha comido y en no sé cuántos días me da pena y a la vez su arrogancia es tonta hello how may i help you we like to borrow the kitchen here ah i see in that case sure as long as you've prepared your own ingredients if i may add one more thing you must be quite well versed in the art of cooking yes well talented indeed actually i have a small suggestion to make from your clothes you're most likely not from around these parts but since you've come to liua would you like to try making liua i have a recipe for golden crab with me it's a yua cuisine classic it's crab meat that's been rolled in flour deep fried and then pan fried together with ginger and garlic when you finally plate up the crab seems to be lying on gold a prender un plato solo por mona es un poco suena un poco complicado golden crab golden crab está bien está bien haré un candijo dorado bien después de haber cocinado el platillo para mona cuál es el platillo gente bueno nos quedamos aquí vamos a hablar con bonita a ver si bonita le gusta lo que hicimos no need to spend all that effort on me i'm not in dire and i am a little hungry but it's not a big deal pobre monita vamos a darle un platillo caro se lo merece pobrecita se ha portado bien wow it's incredible fine since my disciple has put in so much time and effort i must with great difficulty this golden crab is too delicious i have never eaten anything this good in my life i mean i never knew that my disciple was this skilled as your master is enjoying the food i see that it's no boast to call them liu as delicacies hmm ay monita monita i suppose it wasn't too much to spend all this mora on ah it's nothing nothing at all now that we've eaten and drank our fill we should be off if we travel north from here we should reach the stone gate and from there we will be within the boundaries of monstat what deep mystery shall we acquire knowledge of i'm looking forward to it that was tiring but we're finally in monstat the quest to plumb the wondrous depths of knowledge is indeed arduous paimon's not tired that's because you float well it doesn't look like an astrologist is all that amazing either okay paimon como siempre agresiva because you have too many unrealistic fantasies about astrology are you also resting your feet here? who are you? oh my brothers and i are all merchants we just finished doing business in liuah and we're preparing to head back to monstat you look rather tired the cart we hired will be coming in a while what say you to coming along for the ride? alright no need no need we're already heading that way anyway there's no need now shu get out of our way haha miss is there something wrong? cease your pretensions bandit picking up people on the road who appear vulnerable robbing them blind once they've gotten on the cart then taking them to some archon forsaken place is that your deal? what are you saying? we came over here to make conversation and this is how we're rewarded? if you don't want to get on don't huh crazy girl well then shall i tell you now which objects you have on you that are stolen? if you have any quibbles we can bring people to corroborate what i've said and all will come to light if i lose i'll pay you 20 000 mora but if i win then you'll be eating prison rations in liuah harbor tonight how about it? if you're a real legitimate businessman there's nothing to fear is there? you 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 you've pushed it too far brat i don't know how you found out but as long as we get rid of you no one will have to know you don't fret it's just a few bandits you said earlier that there was nothing amazing about astrologists well then this is a good time to show you what your master can do okay okay mona 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 okay me la quitaron a person okay what did you think? did that satisfy your expectations? such things are elementary for an astrologist lies are worthless before astrology destiny and truth are written in the stars though it may take more time to garner the specifics i can read the gist of a situation at a glance okay but you did hit some bumps in the road that's because to that stars can only display the fates and truths of this world anything related to you becomes like a fog that even i cannot penetrate that is why i must meet that successor with our knowledge combined i might be able to gain new insight into your fate hmm whatever the case you've got everything to gain from this trip all right i'm rested let's get this journey to monstag over with ah if only we had a cart oh i thought you weren't tired jejejeje he's a fight man he's toda una loquilla le encanta hacer enojar a la gente definitivamente are you ready? don't shame your master now we're about to meet that successor i guess i guess wait no it won't do if you have no idea at all even if you are a fake disciple we have a rule that forbids us from teaching outsiders but i suppose i suppose i could teach you my astrology is based on hydromancy and as the name suggests i use the reflections in water bodies to observe the true starry sky allow me to demonstrate watch closely now from the present station and movement of the stars i see so that successor is a young female knight of favonius ay cabrón ¿lisa? we will meet her here presently well that's all the information we need yo no vi nada ay cabrón clee jaja 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 i am the astrologist who has plumbed the depths of the ocean of stars surely you have long calculated my arrival as well an ocean of stars? what's that? does it have fish in it? hehehe fish? no don't play dumb is this some kind of game? i should be the one saying that i didn't get what you said at all but my predictions can't be mistaken well let's make sure your mother's name is Alice isn't it? that's right oh so your mommy's friend but she's gone very far away but she doesn't know but she doesn't know but she doesn't know but she doesn't know my readings told me as much but before she left she must have imparted her mystical arts to you sure mystical arts? I don't get it mommy only taught me to make trouble with the mountains yeah so Glee's mother is the friend and rival of Mona's teacher? yes as well versed in astrology as she was my master knew only astrology Alice on the other hand was skilled in a great many others yes well Glee's so young so even if she'd heard this deep knowledge she might not have understood yes it seems she has inherited the blood but not the knowledge what a miscalculation there can be no contest like this hmmm yes so before Alice left did she tell you about a 50 year agreement and about a certain box? oh I know this one so you're here for that box I'll look right here hmm not this one hmm hmm or this one no 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 it's not this one either ah I remember now I buried it together with my new treasure at Windrise levanta viento es una bomba de nuevo cierto? wait for me I'll be right back hmm Klee don't just burn off don't you need the things in your pack? I'll help her pack these things back you go after her ah looking at how rash she is I worry for the box hmm well now we have to go for Klee we're here this is it let's dig it up it can't be I put a sign here there's no mistake hmm ah tendro's lines we can talk later let's take them out first we can talk later let's take them out first let's take them out first hmm me encanta la Klee tiene un dolor de culito bien ya volvemos con Mona a ver qué pasa you're back at last the weight was exceedingly dull I hadn't intended to read a book to pass the time but this one was just some ridiculous diary nothing of note in it at all it dropped from Klee's backpack so I thought it might contain some ancient knowledge but never mind Matt so did you find the box we did it's in perfect shape that's wonderful wait a moment why is it locked and why is it empty huh well it's because I borrowed this box to store my treasures oh my dear but since you're here for the box I took all my treasures out that's why it's empty you used it to store your things then where are the original contents of the box that's what I want oh you want the thing that used to be in the box you should have said so you haven't broken it have you no it's not broken at all oh ... uhh it's the book in your hand uhh we're on the yeah what this so this book this diary is that hags is her diary from fifty years ago the thing she wanted back after fifty years was the dark history of her youth oh I'm finished no wonder no wonder esa mujer no le preguntaba que no debería mirar ni siquiera o me haría de descanso ¿Estoy en problemas? ¿No? ¿Estas tú que dijiste que querías la caja? ¿No te dijiste nada de lo que está dentro? ¿No te digo nada de lo que está pasando? ¿No te digo nada de lo que está pasando? ¿Dónde? ¿No te digo nada? Si no te digo nada, tu maestro no se encontrarás. ¿Qué pasa, Wilsy? ¿Qué es imposible? Astrología puede ver a través de todas las mentes. ¿Viste tú mismo? Después de haber pasado toda mi mora para llegar a Mondstadt, no solo obtení ningún conocimiento, pero ahora no puedo volver. ¿Cómo se ven a esto? ¡Eso es tan triste! Quizás podrías olvidar todo lo que está en ese libro y luego volver. ¡Eso es... ¡oh! ¡Todo difícil! Y aunque si quiera estar en Mondstadt, no habría que perder. ¡Sí, quiero decir, ¡no! ¡No tienes realmente razón con palabras! Bueno, entonces tienes que volver y enfrentar a tu maestro. ¡Déjate de hablar de eso! Yo creo que tengo que estar en Mondstadt temporariamente. Una vez que esa vieja cronha llegue al final de sus días, estaré libre. ¿De verdad eso cuenta como temporalmente? ¿Pero qué haré sobre mi investigación de astrología? ¡No, espera! ¡No tengo ni un lugar para estar! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Puedes preguntar a Catherine en la Guadalajara de la Adventurería! ¡Vamos ver si ella puede ayudar! ¿La Adventurería? ¡Ah, bien! ¡Puedes hacer comisiones para ellos y en intercambio para... Bueno, ¿sabes qué quiero decir, ¿no? Gracias, papá. Creo que puede hacerlo. Le llevaré a Chambetana. Aquí es la casita de la que... ¿Se acuerdan que no se podía abrir? Bueno, no sé si se acuerdan, pero lo habrán visto en algún video que no se podía abrir. Vamos a ver si Mona la puede abrir. La persona que colocó esta cinta... ...es de novedad simple. ¡Brujar esta cinta con fuerza es no imposible! Interesante. Yo supongo que es worth usar mi astrología. ¡Déjame ver! Hmm, I see. So, if you first... And... Hmm. All right, it's open. Holy moly, that's amazing! Now we just need to go back to Catherine and you'll be able to stay here. No need, no need. You have my utmost thanks. You are? Oh, I'm Goth, the owner of this house. I passed by the Adventurer's Guild a while back and Catherine told me about the matter. I never thought this troublesome seal would be dispelled so quickly. Does that mean I can stay here? Of course, of course. The facilities inside were just being left there anyway. To express my thanks, I shall rent this building to you at the lowest possible price. Hmm. Rent? I didn't hear anything about rent and I helped out too. Oh, what? Yes, of course, I understand. I am most thankful to you for that. So rest assured that I will give you the best rates. I... I mean... Hyman thinks Mona's misunderstood something. But... I guess I don't have any other choice. I'll rent this place. Great! Then we are agreed. I will go prepare the documentation. Please wait here. Thanks for your help. Also, well... I'm very sorry, but I won't be able to do what I agreed to help you with just yet. Without the necessary tools and without new knowledge, it will take me some time to see your destiny clearly. But I promise that I'll do a reading for you first thing once I'm ready. Yes. I don't really know what to do, but I'll do my best. No sé, me da tristeza. I wish you both safe travels. As for me, I need to think of the future as well. No, it's not so long, but it's not so long. How is she going to make a living if she doesn't use astrology to make money? Hmm. Maybe we should come back and check on her once in a while. It would really be bad if she fainted from hunger in there. Más allá de las estrellas. Vale. Cut that racket out. I'm doing experiments here. Oh, it's you. I'm currently running some tests related to your situation. I should see some results soon, so please wait patiently. Don't worry about me fainting from hunger. In any case, I've figured out a way to make some money. ¿Vale? Pues ya. Está terminado. Bueno chicos, espero les haya gustado. Uy, defensa militar, lo quiero. Espero les haya gustado el capítulo. Soy Vir, me despido. Nos vemos hasta la próxima. No sé, antes de decirles salven a su princesa, echenle muchas ganas a su estudio. Ahí vimos a Mona y un poquito de Klee. Porque obviamente nos pusieron a Klee precisamente porque está el nuevo banner. Y espero les haya gustado. Así que nos vemos. Cuídense. Bye. Adiós. Bye. Adiós.